Hola mis leoncitos y leoncitas, acabo de llegar de la escuela, aquí está mi mochila, mi backpack y no saben lo que me pasó, no sé si me va a alcanzar el tiempo. Un compañero tiene su venta, es salvadoreño y él hace comida típica de El Salvador y ayer estaba diciendo que estaba preparando tamales y miren, la bolsita como de El Salvador, la voy a guardar. Y me llevó unos tamalitos en la clase, ¡ay son dos tamales! Y yo le dije que me los iba a comer con limón y me dijo, ¡con limón! Sabes que yo nunca he visto que se los coman con limón, solo las personas mexicanas se comen los tamales con limón, me dijo. Ay, yo también me los como con limón, así que aquí estoy preparando tamalito y le pongo chile jalisco y... Y...